Aunque la perdone, lo que sea, ¿eso le afecta o tiene que dejar el caso así ya? Muy bien, la esposa le fue infiel en Estados Unidos, quedó embarazada. Exactamente, de otro. ¿Está embarazada en este momento o ya parió? Sí, no, todavía no ha parido. ¿Cuántos meses tiene más o menos? Ella tiene como cinco meses. Cinco meses, bueno, ¿ya la cita le salió o viene por ahí? La cita viene por ahí, porque ya le he pagado seis pasos y así que está el asunto. Muy bien, bueno, eso es una infidelidad. Simplemente, pues, decir la verdad, hermano. Si ella, pues, le fue infiel, pues decir lo que hay exactamente. Ella lo que necesita saber es que esa relación sea por amor. No le importan las infidelidades, mi hermano. Que se sepa manejar. Yo le sugiero una consulta por la oficina privada para decirle exactamente lo que debe hacer. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted por estar en sintonía con nosotros. Eso es una infidelidad. No significa que la relación de ellos sea por negocios. Y eso es lo único que usted le tiene que probar al oficial consular. Que su relación cuando inició y todavía sigue siendo por amor, aunque se haya cometido un desliz. Gracias. Gracias.